¡Hola Citizens! ¿Qué tal? Saludos desde el sistema Corel. Nuevos retrasos han sido anunciados, así que los traemos en este video y daremos nuestra opinión al respecto. Así que vamos a ponernos manos a la obra. Tal como lo anunció nuestra presentadora Coreliana, nuevos retrasos han sido anunciados, algo que bueno, muchos sabíamos que finalmente sucedería dada la cantidad de tareas asignadas a los diferentes parches que tendremos en el transcurso de este 2020. Pero lógicamente, el problema no son o serían estos parches, hablamos del 3.9 o 4.0 y subsiguientes, sino Escuadrón 42, como siempre. Como solemos decir, el gran ancla que detiene el desarrollo de Star Citizen. Para quien lo sepa, Escuadrón 42 es el juego single player basado en el universo y lore de Star Citizen. El mismo contará con figuras de primer nivel de Hollywood en las cuales se han gastado cifras millonarias para que sean parte del elenco de esta triología. Y decimos triología porque Escuadrón 42 contará con tres capítulos, pero bueno, no nos vayamos tanto del tema al cual corresponde este video y sigamos con el asunto del roadmap. En el día de ayer nos informaron que dos tareas del parche 3.8 han sido pasadas al parche 3.9 y estas son las mejoras en las misiones de cazarrecompensas de NPCs y el sistema de cazarrecompensas entre jugadores. En tanto que han añadido a este parche tareas como el combate a alta velocidad con el cual las naves van a obtener diferentes tipos de efectos al combatir a grandes velocidades haciendo que el jugador casi quede obligado a realizarlo a una velocidad más normal podríamos decir. El nuevo método para poder apuntar, bueno, esto va a traer grandes cambios en el sistema de seguimientos de objetivos como también diferentes actualizaciones en la interfaz de usuario para mejorar la visibilidad de aquellas naves que veamos en el radar. También se ha añadido el sistema de leyes versión 2. Esta tarea va a permitir que podamos arrestar a otros jugadores sin necesidad de matarlos, aunque aquí de momento no podremos hacerlo nosotros sino la IA. La seguridad de turno, depende de donde nos encontremos, hará que detengamos la nave y proceda a arrestar a los jugadores que tengan criminalidad, sumado que además se van a llevar la nave, o sea la incautarán si no es de nuestra propiedad. También añadieron las mejoras generales en cuanto al sistema de interacción con el jugador. Además se construirá la tecnología que permita a las naves controladas por la IA navegar en la atmósfera usando la información de la física y la tecnología planetaria. También en este parche se añadió la tarea que va a permitir evitar colisiones y por último en este parche, hablamos del 3.9, han agregado nuevos efectos relacionados con la meteorología con el cual el jugador y los demás personajes van a mostrar mejoras en sus movimientos cada vez que deban enfrentarse a las diferentes inclemencias del tiempo. Pasando al parche 4.0 que veremos por el mes de julio próximo han añadido dos tareas como son el arrastre de cuerpos con el cual podremos mover un cuerpo que se encuentre imposibilitado o que ya haya muerto y así trasladarlo bueno vaya a saber dónde. Además se añadió el rework o el retrabajo del HUD de la nave con el cual llegarían varias reformas y mejoras las cuales nos dicen que son realmente necesarias así que esperemos verlas entonces. Por último llegamos a las tareas que han sido movidas o borradas del roadmap y créanme que son demasiadas. La Gemini C54 balística según SIG se ha movido al parche 4.0 para permitir que los diferentes equipos que trabajaban en ella tengan tiempo de completar otras implementaciones. Lo mismo sucedió para lo que es la pistola Shubarev Electron la cual ha sido movida al mismo parche 4.0 por el mismo motivo. Algo que todos estábamos esperando las tiendas de reparación, rearme o refueling bueno han evaluado prioridades y nos dicen que tomaron la decisión de eliminar esto del roadmap hasta nuevas fechas. También la revisión de los mass driver la cual han movido al parche 4.0 para dar más tiempo a los diferentes equipos a poder terminar otras tareas. Lo mismo para el rifle sniper ASCAP Electron el cual fue movido al parche 4.0 por las mismas razones que la anterior. Las mejoras en la animación al morir según SIG, sus prioridades hoy son otras y esto hizo que lo muevan al parche 4.0. Recordemos que esta tarea viene arrastrándose desde hace varios parches atrás. Parece que SIG aún no tienen claro sus prioridades, ¿verdad? Sigamos. El lanzagranadas GP33, bueno evaluaron las prioridades y esta tarea la enviaron al parche 4.1 o 4.2 y nos dicen que de momento no la vemos pero si la veremos cuando actualicen el roadmap con más parches adicionales. Otra tarea que se quitó literalmente del roadmap fueron los tiempos de transferencia de mercancía. Luego de que lo han evaluado han tomado la decisión de quitarlo sin fecha de regreso de momento. Sin lugar a dudas muy importante la aplicación de contabilidad. Seguro tanto ustedes como yo la esperaban pero bueno también ha sido quitada de un plumazo y no tiene de momento fecha de regreso al roadmap. El sistema de misiones dinámicas, esas misiones que serían generadas en base y por la economía, algo que sería sensacional sin lugar a dudas, bueno ha sido eliminada del roadmap y según SIG aún no pueden dar fechas de regreso porque no saben bien en qué parche encajará mejor. Y siguiendo con este sistema de misiones dinámicas, recuerdan lo visto en la CitizenCon pasada, esas misiones que se generaban a lo largo de las rutas de los saltos cuánticos. Bueno, según SIG, nos informa que este trabajo se lo destinaron a un equipo diferente por lo que se eliminó del roadmap y de momento no tiene fecha de regreso al mismo. En tanto, lo que corresponde al FPS y los tipos de armas de NPCs han considerado que se precisa más trabajo aún para sacar esta característica según los estándares que maneja Cloud Imperium Games, por lo que se ha movido esto al parche 4.0, los estándares, mirá vos. Siguiendo con el FPS, también el sistema de coberturas ha sido movido al parche 4.0 para que el equipo que trabaja en él tenga 6 o 7 meses más para trabajar en dicha tarea, que al igual que otras, viene siendo postergada desde hace varios parches. Las mejoras en los NPCs civiles, esos que vemos en las diferentes estaciones, también ha sido quitada del roadmap sin fecha de regreso al mismo. La Speria Prowler, esta nave que originalmente fue planeada para sacarla en el parche 3.8, luego pasada al 3.8.1 o 2, bueno, ya no habrá 2, han evaluado que no llegan y la han pasado al parche 3.9. Otra nave muy esperada sobre todo por ver a su hermana con el rol médico. Bueno, hablamos de la Kudlas Blue, aquí nos dicen que aún siguen discutiendo acerca de cuándo pondrán en funcionamiento la mecánica que permita usar la versión policial de la serie Kudlas, pero mientras tanto han decidido eliminarla del roadmap. Han eliminado también del roadmap dos tareas relacionadas con la multitripulación, en este caso relacionadas con las tareas del piloto y los artilleros. Algo que suelo nombrar mucho en los directos del canal, son las mejoras en el sistema de interacción con las puertas. Bueno, nos dicen que esto le han quitado prioridad para darle más importancia a otras tareas y no tiene de momento fecha de regreso al roadmap. El tan esperado combate atmosférico, también le han quitado prioridad para ocupar ese tiempo de trabajo en otras cosas y no tiene fecha de regreso de momento al roadmap. Otra tarea que ha sido eliminada y la vimos durante todo el 2019 y parte del 2018 es el sistema de push and pull en gravedad cero. Nos dicen que las prioridades han cambiado y bueno, han tenido que eliminar también esta tarea. El poder curar a los NPCs también ha sido removido del roadmap y no tiene fecha de reingreso de momento. Más tareas relacionadas con el FPS, en este caso mejoras de combate y últimos retoques para lograr una perfección en esta mecánica. Bueno, nos dicen que como quieren una experiencia de combate con la IA algo más perfeccionada y completa han pospuesto esta tarea y evaluarán cuando volver a colocarla dentro del roadmap. También han pospuesto algunas tareas de Escuadrón 42 hacia el primer trimestre del 2020 y seguramente puedo haberme pasado por alto alguna característica que haya sido eliminada del roadmap de Star Citizen, pero llega el momento de reflexión y lo haré lo más breve posible. Ante todo, saber que este canal solo se dedica de manera exclusiva a todo lo que se relaciona con Star Citizen, por lo que no somos jugadores casuales, haciendo de nuestra crítica, no la verdad absoluta, pero sí podríamos decir justa y valedera. Intento mantener un equilibrio, aplaudiendo de pie los grandes hitos que lleva a cabo el proyecto y criticando como debe ser lo que no se ve bien, como es el caso de este enorme retraso, como así también la falta total y absoluta de autocrítica por gran parte de la comunidad, exceptuando, claro, aquellos valientes que se han animado a comentar en Spectrum en contra de estos nuevos y ya repetitivos retrasos. Planteamos desde hace un tiempo si tiene sentido alguno un evento como la Citizen.com, en el cual solo se derrocha dinero, recursos humanos y tecnológicos, sumado al tiempo de desarrollo. Los últimos dos eventos fueron realmente algo frío, con los cuales no solo enseñaron poco, sino que hasta siento que todo ese material podría haberse brindado por los diferentes Star Citizen Live o como antiguamente se llamaban, Reverse the Verse. Y esto lo digo porque nos mostraron muchas cosas, las cuales colocaron en el roadmap para generar hype, quizás, lograr mayores ventas, tal vez, y apenas dos o tres meses adentrados en el tiempo, las quitaron. Observamos que en el último año, los retrasos y eliminaciones de tareas en el roadmap han sido desmedidas, como a la vez continuas. Aquí podríamos preguntarnos si Cloud Imperium Games evalúa mal las tareas que puede desarrollar en el tiempo, o si el problema quizás es la falta de personal, porque, bueno, sabemos lógicamente que dinero nos falta, o tal vez simplemente la tecnología actual esté jugando una mala pasada al sueño de Chris Roberts, del cual todos somos parte. A veces siento que se privilegia el aspecto visual por sobre la jugabilidad, y me pregunto si no es hora de que CISC ponga los pies en la tierra y apueste por lo segundo. Sin dudas, a día de hoy, y visualmente hablando, Star Citizen nos brinda un show gráfico, visual y sonoro, podríamos decir, casi sin igual. Pero, ¿qué pasará en cinco o seis años cuando tengamos algo más completo el verso? ¿Qué pasará con la competencia? ¿Será Star Citizen uno más entre todos? ¿O seguirá intentando rehacer todas y cada una de sus características para así mantenerlas al día, dejando de lado lo que los jugadores quieren, precisan y añoran, que es la jugabilidad? Podría seguir con una reflexión más extensa, pero si eres asiduo al canal, sabrás o conocerás lo que pensamos aquí, y aún así sigo invitándote a sumarte a Star Citizen, porque sigo confiando en este proyecto, que como dije, es un sueño para todos aquellos que hemos crecido con Star Wars, Robotech, Star Trek y tantas cosas más. Es el sueño de Chris Roberts, del cual, como dije, todos formamos parte, pero no debe faltar la autocrítica, la cual siempre es sana y nos va a ayudar a corregir y ser mejores. Quizás pienses distinto y está buenísimo, sin lugar a dudas, por lo que te invito a que dejes tu comentario aquí, el cual como siempre será muy bien recibido, porque de eso se trata, de saber respetarnos, aún pensando de manera diferente. Así que espero que este vídeo les haya servido, gustado e informado. Como decimos siempre, de ser así pueden dejarnos su like. Recuerden que están invitados al Discord dedicado exclusivamente a Star Citizen, donde pueden sumarse para participar en directos o compartir el verso con amigos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Y recuerden, como decimos siempre también, que sus comentarios son muy bienvenidos y hacen que nuestros vídeos sean mejor valorados. Así que sin más, nos vamos. No sin antes desearles una buena y gran vida a todos. Y ya saben, si vienen a Corel, vuelen seguros. Adiós. Adiós.